Bueno, yo estoy reparando estos yesqueros. Fíjense que a este le quedaba un poquito, pero solamente hacía chispa. En cambio este, mire, tenía, no sé si se denota, bueno, tenía bastante líquido y hasta, mire, tenía para recargador. Y yo decía, oye, pero este no funciona nada, no hacía ni chispa. Resulta que este sí hacía chispa y este no hacía nada. Entonces yo lo que hice fue sacarle esta pieza, esta que está aquí, que viene acá. Esta viene acá. Esta venía, no sé si se va a poner aquí más cerquita. A ver, vamos a ver si se logra poner definido. Ok, aquí, fíjense que aquí, déjame marcarle con esto. Entonces, en esta parte aquí se coloca esta, esta que está aquí, este cablecito, que es el que hace la chispa, junto con esta pieza que está acá. Resulta que este yesquero es diferente, ¿no? Este viene con una tablita aquí, miren, yo le voy a mostrar. Estas son las piezas. ¿Ves? En cambio este es diferente. Vamos a volver a enfocar. A ver si se ve. Me pone un fondo claro, creo que pone cualquier cosa en una aguja. Ya va. Ajá, vamos a ver si se ve. Ok, aquí, fíjense que tiene esta pieza, que es como una tablita. ¿Ves? Hace sombrerla. Entonces, esta tablita va aquí, cosa que el otro yesquero no la trae, tiene otro sistema. Entonces, tiene su, esta pieza, ¿verdad? Que es la que se pone acá. Se pone acá. Ya les voy a decir cómo se coloca. Y trae, en el fondo, una piecita negra, que se las voy a sacar para que la vean. Que es como un soporte, que cuando a mí se me cayó no sabía de dónde era. Y es que va en este fondo aquí, ¿no? En este huequito. ¿Verdad? Tiene que estar bien colocada que esté. Para que pueda encajar esta pieza. Y tiene esta pieza, que la puse por aquí, se me puso por dejo al lado. Esta pieza, que es la que hace que suba y baje la candela. Voy a ponerla aquí para que la vean. ¿No? A ver. Entonces. Yo no sé nada de esto, pero me puse a arreglar porque tenía varios yesqueros. Y de los cuatro logré nada más salvar este. Entonces, esta ruedita. Vamos a poner aquí. A ver si se enfoca. Ok. Esta ruedita que ustedes ven aquí. Va aquí. Y le tenemos que colocar. Que encaje. Entonces nos buscamos algo que nos ayude. Por una yo. Puede ser un cuchillo, una cosa así. Bueno. Entonces es que está difícil aquí. Para mí. Bueno. Ahí le encaje. ¿Ves? Esta es la que sube y baja la llama del yesquero. ¿No? Entonces si ustedes la quieren más alta. Ustedes lo que tienen es que sacar esa piecita. Y mover. Esta ruedita que tiene aquí. Moverla hacia allá. Hacia el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero un poquito nada más. No mucho. Porque por allí se puede salir el gas. Entonces. Colocamos este. Esta es la pieza que reemplacé del otro yesquero a este. Y le coloque su. Su. Esta piecita que no sé cómo se llama. Y la coloque aquí. Aquí. En esta parte aquí. Vamos a ver. Ah bueno. Me falta la pieza metálica. Ok. Vamos acá. Esta pieza metálica va acá. ¿No? Entonces. Ya va. Es más difícil porque tengo el teléfono atravesándome la visión con que estoy grabando. Entonces. Aquí lo sostengo. ¿No? Lo sostengo con la uña. Aquí. A ver. Lo sostengo. Y. Colocó esta pieza. Con cuidadito. Y encajó esta pieza. Aquí. ¿No? Bueno. Aparentemente está bien. Entonces le pongo las otras piezas. Que le faltan. Vamos a ver. Una es de. Esta es la del otro yesquero. Vamos a colocarle esta. Primero. Y ahora colocamos esta. Y ahora viene la prueba de fuego. Que fue. A ver si funciona. Ah. ¿Viste? Bueno. No quedó perfecto. Pero. Aquí le puse. Al máximo. Pero yo le había. Yo le había. Este. Subido la llama. Y ahorita se la volvía. Le había aumentado la llama. Y se la bajé. Pero es que realmente. Lo mismo que me interesa. Es que. Me. Me saqué ya. Un poquito de llama. Nada más. No mucho. Entonces si le quiero. Si le quiero aumentar. Saco estas piezas otra vez. Muevo las rueditas. Como les expliqué. Y bueno. Por lo menos ahí. Lo salve un poco. ¿Ves? Y me sirve para. Encenderla. La cocina. Que es lo que necesito. ¿Ves? No.